San Nicolás San Nicolás está aquí en el municipio de Morelia, ¿verdad? Sí, en el municipio de Morelia ¡Wow! ¡Qué bonitos! Sí Ahí tienen el monumento a Molcajete, ¿verdad? Ahí merita Sí, ¿verdad? Allí en San Nicolás nos puede ubicar, allí tenemos los talleres en San Nicolás Obispo Muy bien, entonces ustedes son los artesanos Somos artesanos ¿Y vienen ahorita a exponer sus artesanías? Venimos a exponer lo que más nos da el corazón de hacer para la gente que se lleve un recuerdo de la feria que estamos ahorita San Nicolás de Obispo es la capital del Molcajete, ¿verdad? Sí, es la mera mata del Molcajete Ahí se elabora, ahí está la piedra, un gran trabajo pulirla, ¿verdad? Sí, hay que extraerla del cerro del remolino y duramos un día para bajar, te perderé una docena y otro día, sí y ya cuando los traemos al taller de nuestra casa cada quien la boda como venga ya la pieza así los hacemos Si yo tengo un restaurante y quiero varias piezas ¿me puede ayudar usted? Claro que sí personalizar unos de ellos unas piezas Sí, según nos la pida así lo hacemos nosotros Entonces invitamos a los dueños de los restaurantes a los que tienen salones de bodas banquetes a usted los puede surtir fácil, ¿verdad? Sí, nosotros acá ya hacemos una asociación de artesanos y entre todos cumplimos con lo que nos pida un restaurante o este donde nos pidan pues de varias cantidades hasta de 500 molcajetes o de lo que nos pidan tanto chiquitos como grandes Sí, así como grandes y chiquitos Sí Mi nombre es Ramiro Morelos González Don Ramiro ¿Dónde lo podemos ubicar? En San Nicolás En San Nicolás oíslo ahí pues preguntando ¿Le puedo dar una tarjeta? Por favor nos da una tarjeta para compartirla con nuestros amigos y este y que lo ubiquen que le contacten porque es es de mucho valor tener una artesanía como el molcajete muy mexicana y muy mexicana ¿verdad? Sí, no, sí porque pues como le digo nosotros ya hacemos raíces de los antepasados y vamos a seguir esa tradición que nos dejaron ellos para todo el que quiera un molcajete pues ahí estamos en San Nicolás obispo por eso mi tarjeta hasta se la voy a dar y gracias a los medios también que nos invitan a a ferias a donde quiera nos han mandado llamar y vamos con gusto y de eso se trata compartir ¿verdad? regar la voz que sepan que en Michoacán hay de los mejores artesanos en molcajetes y están en San Nicolás ¿verdad? Sí, porque estábamos olvidados hace como unos 10 años pero ahorita ya cuando se hizo el molcajete más grande se empezó a reconocer que allí hay pues este talento y todo eso eso mero te preguntaba una persona oye pregúntales si hacen metates ¿hacen metates todavía? hacemos metates yo soy metatero hago molcajete grande de lo que me pidan a mí perfecto de todos los tamaños tengo de varios precios de todo de lo que nos pidan ellos le damos precio y veo que es un es una asociación familiar ¿verdad? aquí tiene su familia ¿verdad? sí lo sé que somos de varios artesanos como nos toca 6 días y a los 6 días cumplimos nosotros y llegan otros compañeros perfecto como debe de ser bien organizado ¿verdad? sí es lo que estamos bien unidos nosotros perfecto todavía ustedes preservan esas buenas costumbres de nuestros antepasados ¿verdad? y otra cosa que les iba a decir los invito para noviembre es la feria del molcajete ¿noviembre? en los últimos de noviembre por eso vamos a poner la fecha más o menos faltando unos dos meses para que se haga más publicidad todo eso y que allá los esperamos San Nicolás Artesanos San Nicolás Obispo que es municipio de Morelia así es que están bien invitados para este noviembre las festividades que ya les vamos a compartir la fecha exacta y qué hermosura para que vean un souvenir un recuerdo un regalo de bodas para todo ¿verdad? y claro para la gente que todavía hace sus buenas comidas pues el molcajete no tiene reemplazo aunque haya la licuadora no tiene reemplazo miren este metate está muy bueno para la gente que lo utiliza para moler café cacao y otros granos amigos es de buen es de buen tamaño miren 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 miren